Y viene a rodar, párala Si quieres amigo mío llegar a viejo No volches todos los días porque no es bueno Buscan siempre en los ancianos un buen consejo Sé sencillo, buena gente y sin complejos A, 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 a Es un chiflito Pero si tú quieres amigo mío llegar a viejo No volches todos los días porque no es bueno Buscan siempre en los ancianos un buen consejo Sé sencillo, buena gente y sin complejos El que no coge consejos no llega a viejo, no llega Lo malo de este mundo es el diferente Y si tú eres cuerdo te dicen de mí El que no coge consejos no llega a viejo, no llega No llegas a viejo, dice clemente, porque tan puré todavía tiene lo que El que no coge consejos no llega a viejo, no llega No llega a viejo, no llega a viejo, no llega a viejo el que es mala gente El que no coge consejos no llega a viejo, no llega Y si tú quieres llegar a viejo, dale a la vida, oye lo que te piden, dale El que no coge consejos no llega a viejo, no llega El que no coge consejos no llega a viejo, no llega a viejo, no llega No llega a viejo el que es mala gente El que no coge consejos no llega a viejo, no llega Lo malo de este mundo es ser diferente Y si tú eres cuerdo te dicen loco de mí El que no coge consejos no llega a viejo, no llega No llegas a viejo, dice clemente, oye, porque tú eres muy mala gente No llegas a viejo, dice clemente, oye, porque tú eres muy mala gente Yo vengo aquí a hacer justicia, cantante ya olvidado Y así se entran sus primicias, ser aquí recordado Fueron grandes sin el canto y en su vida suidadana Y hoy merecen nuestro llanto cuando doblan la campana Me cuento en gran cargarita, también a ser mío Rodríguez Música Que radio calla en el cielo, por mejor alguna vez Para que sigan tumbando, sin tener ningún revés Música 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 Música